El show más duro de tus tardes, los escuchas de 2 a 7, por la mega y la música. Bueno, y sabes que estoy bien contenta porque normalmente cuando uno habla de las cosas que están en tendencia, normalmente se van virales las cosas malas y nosotros pues tenemos que hablarles aquí, no porque queramos hablar de todo lo malo y toda la cosa, pero es lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero hay cosas positivas. Correcto, pero hoy la cosa cambia. Hoy nosotros vamos a hablar con Toñito González, lo tenemos ya conectado, así que si usted quiere verlo y quiere ver esta entrevista, puede conectarse a través de la aplicación La Música, que le está conectado con nosotros. ¿Quién es Toñito González? Yo no sé si en estos días, ustedes, yo no sé si fue ayer, ayer por la noche o hoy. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Entre ayer y hoy se ha ido viral este video espectacular de esta persona que se le acerca a un deambulante a la ventana del carro y le dice, papá, te vas a recortar ahora. Y él lo recorta y le hace una oración y el video está súper brutal. El video lo tenemos disponible, lo podemos ver a través de la aplicación La Música. Felipe, déjame saber. Déjame saber si estamos viéndolo, si lo vamos a ver. Ay, espérate. Estamos esperando que es Felipe. Sí, sí. Bueno, pues conectense ahora, si no han tenido la oportunidad de ver este video del que estamos hablando, conectense ahora a través de la aplicación La Música, la baja gratis, para que ustedes lo vean. Donde se ve básicamente eso que yo les acabo de narrar. Y es básicamente esta persona que se acerca a un deambulante y lo recorta. Sí, y yo entré a la página de Toñito, lo que pasa es que él es Barber on Wheels, o sea, él va por los sitios recortando a esta persona y orando por las personas también que lo necesitan. Muy bien, muy bien. Ya está corriendo el video. Ya está corriendo. Sí. Ahí está. Está corriendo. Estamos viendo el video, las personas que no han tenido la oportunidad de verlo también lo pueden ver a través de las redes sociales. Entonces, espérate, eso está súper espectacular, la realidad. Súper emotivo, súper emotivo. Y nosotros lo tenemos en línea telefónica, lo tenemos aquí en la aplicación. Usted lo puede ver, está con nosotros Toñito González. ¡Un aplauso! Hola, Toñito. Bienvenido a Molucos Reyes de la Punta. ¿Cómo estás, hermano? Toñito nos escucha. Toñito, ¿estás por ahí? Yo lo veo. Ahí está. Toñito nos escucha. Ahí. Habla, Toñito. Yo creo que Toñito no nos escucha, Gori. No, no nos oye. Toñito. Nos lo vemos y todo, pero yo creo que él no nos escucha. No. No, pero no nos está escuchando porque no contesta. Yo no lo escucho. No, no. Es obvio que él no nos está escuchando. No. Toñito, hola. No, yo creo que Toñito se desconectó. Salió y se va a conectar. Vamos a esperar a que se conecte de nuevo. De seguro está. Va a hablar con Felipe a través de teléfono. Yo tengo que decirte algo. Estos son los tipos de cosas que hacen falta todos los días. Todos los días. Y hace falta más gente como Toñito y como otras personas que hemos entrevistado aquí haciendo gestos maravillosos. Hace un tiempo entrevistamos aquí a un, ¿qué? Un paramédico. Ah, el paramédico que oraba, el enfermero. No sé si era paramédico. El enfermero. El enfermero que iba para las habitaciones y oraba. Y le cantaba. Este tipo de cosas son necesarias. Y muchas veces la gente o pichea, le pichea esas cosas o no quiere hacerlo o no le nace, ¿me entiendes? Y hay otras personas que yo honestamente no entiendo por qué las personas a través de las redes. Porque hay muchas cosas que sí, le escriben muchas cosas positivas. Pero también hay gente que critica el hecho de hacerlo viral. Pero no, porque esas cosas son las que se tienen que ir virales porque hay que mularlas. Hay que hacerlas. Claro, tenemos a Toñito. Tenemos a Toñito. Un abrazo, hermano. Gracias, te escuchamos. Gracias por estar con nosotros. Y darnos tu tiempo para estar con nosotros acá en Molucuos Reyes de la Pública. Amén, amén. Gracias, gracias. Cuéntame, ¿tú te dedicas a esto? ¿Tú te dedicas a recortar personas en la calle? Yo soy barbero profesional. Llevo 20 años en la industria. Y gracias a Dios, hace 10 años, hace 10 años llevamos trabajando lo que es el Ministerio de la Pública. Pero recorte de bendición, recorte de bendición, el norte de todo esto es poder, a través del talento que Dios me ha regalado, poder impactar los adictos, los deambulantes en la calle. Que de verdad que la manera de llegar a ellos es a través de recortes. Y de verdad que uno se gusta con ellos y de verdad que... Vamos. Toñito, Toñito. Hay como problemas de señal. Ahí no te escuchamos bien la última parte. Se entrecortó. Repite si puedes, por favor, porque se entrecortó. No te oye. Se escucha, pero ahora mismo está trancadito el video. Es como la señal. Sí. Toñito. No, parece que hay problemas de señal nefastas y terribles. Es súper, una pena, sí. Como ese moruco. Sí, ok, él se desconectó. Él se desconectó nuevamente y vamos a tratar de conectarlo. Pero si no se puede, Feli, si no se puede conectar por el video, que lo haga por teléfono. Por teléfono. Exacto. Exacto. La cuestión es entrevistarlo y que nos hable de lo que está haciendo y la gesta que está llevando a cabo. Mano, ojalá mucha gente emulara este tipo de cosas. Yo me pregunto cómo le hará el approach, porque hay muchas veces que puede ser hasta difícil, o las personas pueden pensar que es difícil hacerle el approach inicial a las personas que son de ambulantes o que viven en la calle, porque yo me imagino que hay muchos de ellos que deben tener miedo de cuando la gente va a hablarle porque no sabe si le quieres hablar para bien o para mal. Tú sabes, porque también hay mucha gente bien abusadora, tú sabes. Y también hay gente, ¿verdad? Este tipo de personas que están a risco, que no, ¿verdad? Porque todos los días pasan por estas experiencias de gente que los trata mal, les hacen maldades, los golpean, los aprecian. O a lo mejor lo ves frecuentemente en el mismo sitio, le dice te voy a recortar un día y por eso es que le dice al principio como que te quieres recortar. Sí, hoy sí. A lo mejor que se lo había dicho anteriormente, le decían, no, ahora no puedo y en otras ocasiones pues lo hicieron. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Toñito González, ahora sí, estamos aquí, ¿me lo escucha? Sí, te escucho, dímelo ahora, aleluya. Ahora sí. Ahora se escucha brutal, brutal. Muy bien. Mira, Toñito, nos estás explicando del ministerio que tiene y lo que estás haciendo. Sí, 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 llevamos 10 años, tenemos un ministerio que se llama Recorta de la Misión, de verdad, con mi familia, o sea, somos un ministerio familiar, de verdad, el norte de todo este, buscar trabajar con los diambulantes y con los adictos, poderle hablar con ellos, que de verdad, que ellos no son del piso, no es el nombre de Jesús, o sea, buscar la manera de subir los ánimos, a pesar de los atamientos que ellos tienen, de verdad, que nosotros buscamos la manera de hacerlo sentir bien en ese momento y tratar de buscar los recursos, gloria al nombre de Jesús, para ver si se pueden ir a un hogar y escucharlos. De todos modos, es el norte de escucharlos y buscar la manera de ser de bendición para sus vidas. Qué bueno que tú, ¿verdad?, a todas luces eres un servidor, eres un siervo del Señor, y estás haciendo una gesta donde no excluyes a los menos afortunados, a los adictos, porque mucha gente dice, ah, que estos cristianos tienen que irse a la calle a predicar y tienen que hacer la verdadera obra en la calle, no dentro de cuatro paredes. Y tú estás haciendo esto, no estás excluyendo a los menos afortunados en este caso. De verdad que, Álvaro, les digo que es algo que me encanta. Llegamos 10 años y es como si hubiese empezado ayer por la noche, de verdad. Me encanta, me encanta trabajar con ellos, escucharlos. Algunos a veces son medio ásperos, a veces me dicen, vente al día y cuando voy, en verdad, voy y me dicen, no, déjalo para después. Yo lo que hago es los castigos, los dejo para ellos por un tiempo, pero siempre es el castigo. Sí, sí, la penitencia, la penitencia. Yo voy a salir de trabajar, paso, porque de verdad que yo paso y le doy seguimiento, le doy seguimiento, mira, que vas a hacer y puedes recortarte y etcétera. Pero de verdad que me encanta, me encanta, me encanta trabajar con los adictos. De verdad, tenemos equipo especial para ellos. Algunas personas me preguntan por la duda, o sea, el equipo de parados de ambulantes completamente igual que el ministerio, que es amarillo. Tengo el de mi negocio propio, mi guagua, de verdad, mi guagua, yo tengo mis clientes, no trabajo con ellos y ellos lo saben. Ellos no van a mi negocio a decir que quiero recortarme ahora. Ellos saben el momento que yo estoy para ellos. O sea, que tú tienes un equipo para bregar con los de ambulantes, un equipo para tu negocio propio, negocio de recortes. Ok. ¿Y cómo surge esta idea, Toño? Pues mira, la primera vez que recorté en mi vida, no sé el nombre de Jesús, la primera vez que recorté en mi vida, recorté un de ambulantes cerca de mi casa, aquí en Ponce, en Los Caobos, y un barbero amigo mío me motivó y me la libré con él. Aleluya, me la libré con él y de ahí en adelante tenía ese sentido de ganas de ser barbero. Yo lo que me dedicaba a veces era, yo que trabajaba en un puesto de fruta, lavaba carro, vendía quene para el frente de Ponce. Pero gracias a Dios, ese llamado de ser barbero, de verdad, empezó con un deambulante. Con un deambulante. Empecé a recortar, empecé a recortar un deambulante, me dediqué a estudiar, y gracias a Dios, Dios me bendijo con un negocio, con un negocio. Y de verdad que ahí en adelante siempre tiene ese querer trabajar con un deambulante. Pero cuando más fuerte se puso de yo irle más de lleno fue en el 2009. En el 2009, uno de mis hermanos llamado Albert, gloria el nombre de Jesús que está escuchando, mi hermano Albert tuvo un accidente un domingo, en un verano del 2009. Un domingo tuvo un accidente, Aleluya. Y lo más impastante de todo esto es que cuando mi hermano se queda dormido, el carro, un accidente fatal, gloria el nombre por eso de Jesús, tuvo un accidente, mientras él se quedó en el carro, cuando tuvo el accidente, se quedó pinchado y el carro estaba como subiendo fuego. Entonces las personas que miraban, había dos o tres espectadores, y vino un hombre en bicicleta de la nada, gloria el nombre de Jesús, intentó sacarlo y no podía. Mientras el hombre intentaba sacarlo, él estaba inconsciente, de repente mi hermano despierta estaba solamente pinchado, se está quemando vivo. Entonces él le dice al hombre, no me dejes, no me dejes, el hombre no tenía fuerza, el hombre me decía que él no tenía fuerza, gloria el nombre de Jesús, que él siguió intentando, y lo que se paró el tipo y dijo, señor, ayúdame, dame fuerza, señor, en tu palabra y se clama a mí, yo responderé. Cuando siguió haciendo fuerza así, lo pudo sacar, cuando lo sacó, el carro explotó. ¡Guau! O sea, tú me estás hablando, esto es un testimonio, que mucha gente puede decir, nada, mano, esto es un cuento. Pero, pero, no, no, pero, oye, lo está contando y parece increíble. Cuando lo saca, el carro explota. El hombre se lleva a mi hermano para el hospital, yo en el nombre poderoso de Jesús, cuando se llevan a mi hermano para el hospital, entonces a mí me llaman, en ese momento yo sinceramente estaba retenido en el evangelio, porque no puedo decir que estaba en el evangelio, estaba retenido, y de verdad que Dios hace todas las cosas, Dios hace todas las cosas. Cuando empiezo a preguntar quién fue, un diambulante, un adicto, Dios lo usó. En su peor momento ese adicto, hoy en día el varón, hoy en día el hombre, el varón, está vivo, mi hermano está vivo, y el hombre me testifica que de verdad que las fuerzas se las dio Dios, porque él no podía más, porque el fuego era tanto, mi hermano se quemó un 45% de su cuerpo, hoy en día mi hermano está vivo, gracias a Dios, tiene su familia, vive en Estados Unidos, y de verdad que Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega. O sea que el deambulante le salvó la vida, o sea, a mi hermano, pero el deambulante a través de tu hermano, le salvó la vida a tu hermano, y también otro deambulante fue tu primera experiencia como valbero, o sea, que estaban ahí de alguna manera u otra, pues yo ahí es que entiendo que tú dijiste, no, espérate, yo tengo que hacer algo por ellos entonces. Entonces, en ese momento, en ese momento, pues en ese proceso, yo luchando para volver al evangelio, luchando, porque de verdad que a veces cuando uno empieza a estar como los carritos locos, ¿verdad? Estuve chocando, chocando para corromper todas las cosas que no edifican, entonces le dije a Dios, señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes, Dios mío, porque sinceramente yo no quiero seguir en esta vida como estoy, yo lo que te pido es un milagro para mi hermano, ver a mi hermano un 45% de su cuerpo quemado, sinceramente cuando vi a mi hermano en el centro médico, parecía como los globos de Macy, como los quemados retienen líquido y fue bien fuerte, pero le dije a Dios, señor, yo quiero volver al evangelio, señor, y de agradecimiento, señor, mientras yo tenga vida, todos los adictos en Ponce, donde quiera que me pare, yo me voy a encargar de reportarlo, señor, porque de verdad, de agradecimiento, yo quiero hacer eso, y de ahí en adelante, escucho, hay mucha gente que, mucha gente que no cree en la palabra, hay mucha gente que no cree en Cristo, punto, pues por las razones que sean, pero hay una cosa que hay que entenderla, es que Dios se mueve y opera en lo sobrenatural, y lo sobrenatural parece increíble, y es difícil de creer, pero así es Dios, hermano, así es Dios, y esta historia como esa de tu hermano, historia de esta persona que estaba en la calle, que lo salvó, así hay miles de historias, que estaríamos aquí la tarde entera, nosotros queremos agradecerte a ti, por tu gesto, por lo que estás haciendo, hay un montón de necesidad, hay un montón de gente sin casa, sin techo, deambulando, ya sea, no todo el deambulante se mete droga, no todo el deambulante está, no todo el deambulante está enfermo, tiene algún padecimiento, hay gente que simple y llanamente no tiene recursos, y están durmiendo en el primer banco, en la primera parada de guagua, y más, hay muchos que han cambiado, hay muchos que han cambiado, hay muchos que han cambiado, y hay muchas veces que esas personas, a veces, lo único que necesitan es que los escuchen, y que los traten como seres humanos, porque muchas personas no los tratan como seres humanos, de verdad que sí, de verdad que sí, de verdad que sí, y yo me gozo con ello, en verdad, yo, lo que ustedes pueden ver, a través de las redes sociales, de los videos, lo que yo estoy ahí, de verdad, que es lo que Dios ha puesto en mi corazón, de verdad, un agradecimiento a Dios, se convirtió en un ministerio familiar, trabajamos con los adictos, full aquí en Ponce, de verdad, a la gloria y honra de Dios, de verdad, y nos llena, nos llena hacer el trabajo por el COVID, estamos un poco en pausa, pero de verdad, el recorte que le hice al joven, llevaba meses, con las ganas de, estoy de diciembre detrás de él, de diciembre, estoy detrás de él, hablando, diciéndole, y como pues, el adicto va a notar las luces, es más difícil recortarle, cuando está en la calle normal, cuando te hablo de los semáforos, cuando él sentarse, cada carro que pasa, es pérdida para él, o sea, ese recorte tiene que ser en 10, en 10 o 5 minutos, o sea, porque de verdad que, la régula, como ellos le llaman, ¿sabes? que es así, que es así, ellos tienen que, pues, la, la, ¿cómo se llama eso? El tratamiento que ellos tienen, y de verdad que, hay que orar mucho por ellos, de verdad, y como yo digo, o sea, yo le acepto a los barberos, que adopten uno cada uno, yo no pido que se unan a mí, yo lo que pido es que cada uno adopte a uno, están los demás anónimos, y están los que son visibles, de verdad que, que aquí hay un libre albedrín, cada cual hace como ellos deseen, pero de verdad, y no tiene que ser barberos, cualquier persona, de una profesión cualquiera, que pueda ayudar a esas personas, porque a veces, hay personas que los ayudan, después ellos tienen esa recaída, y de verdad que, yo no puedo decir, lo que es el vicio de la droga, porque en verdad, yo nunca estuve en ese lugar, pero de verdad, Dios ha puesto en mi corazón, ayudarlos, y de verdad, como digo yo, de cancha a cancha, aleluya, terminamos hermanos, te enviamos, te enviamos un abrazo, te reconocemos, ya que, espectacular lo que estás haciendo, siga adelante, y de verdad, que te bendiga mucho hermano, amén, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a cada uno de ustedes, bendiciones, y hacia adelante, y los llevo, los llevo en mis oraciones, que no es importante, saludo a Modusco, a todo el equipo de trabajo, de verdad, que Dios los bendiga, de verdad, gracias por tomarle tu tiempo, en entrevistarme, de verdad, que para mí es un gozo, y una alegría, cuando recibe ese mensaje, de verdad que sí, de verdad que sí, un abrazo papá, Dios te bendiga, y hacia adelante, Dios los bendiga, siempre, buenas tardes, amén, gracias, bueno señores, nosotros regresamos con más, historias como estas, son las que hacen falta señores, vamos adelante familia, regresamos con más, este es Modusco Los Reyes, de la punta, de dos a siete, te entretiene con los reyes, hacen que el tapón se disuelva, que la nota te vuelva, y te sientes como si no tuvieses deuda, Modusco Los Reyes, de la punta, te ponemos a vacilar, la tiraban tra, 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 Modusco Pamela Jale, mam, 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 Modusco Pamela Jale, Christian Alex, Modusco Los Reyes, de la punta, la tiraba tra, 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 tra Modusco Pamela Jale, mam, 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 Modusco Pamela Jale, Gracias. Gracias.